bienvenidos a un nuevo vídeo de la última etapa en esta ocasión vamos a comenzar una nueva serie de vídeos llamados sabías que en el antiguo egipto que están destinados a ser vídeos cortos cinco minutos de duración como mucho que iré publicando con una cadencia semanal espero a lo largo de todo el verano y cuál va a ser nuestro primer sabías que en el antiguo egipto pues digamos que sabías que rancés segundo no fue el rey más longevo en el trono a pesar de reinar durante 66 años hay que pensar porque estamos hablando de un famosísimo rey además de la dinastía 19 que tiene varios récords como haber tenido casi 100 descendientes entre hijos e hijas durante 66 años de reinado es obvio que ha tenido tiempo de sobra para tener multitud de descendencia con varias reinas y consortes reales sin embargo 66 años de reinado no son el récord que tiene un rey en el antiguo egipto ya que contamos con pepi segundo del reino antiguo dinastía 6 en concreto que llegó a reinar durante 90 años y cómo es posible que pepi segundo quinto rey de la sexta dinastía llegase a reinar durante 90 años cuántos años implica que vivió este este señor pues es que hay que tener en cuenta que comenzó su reinado siendo un niño llegó a vivir hasta los 96 años es decir empezamos a computar su reinado desde los seis años de edad con lo cual ya parte con una ventaja con respecto a otros reyes eso no quita que llegar a los 96 años no era algo que estaba al alcance de todos más bien de casi ninguno por mucho que fuese en la 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 élite de del país entonces es un hito desde luego bastante importante pero veamos un poco cómo llegamos a un reinado tan largo y qué consecuencias tuvo un reinado tan tan lojevo y es que una de las causas que provocó fue llevar a lo que se conoce como el final del reino antiguo hubo gobernadores después como vamos a ver a continuación pero llevar tantos años en el trono implica una serie de un sistema un poco estanco implica que una nobleza territorial va consiguiendo un poder en los nomos o provincias y convirtiéndose en una élite aparte del gobierno central esto implica además una serie de puestos de funcionarios que van creciendo que van heredándose y se va creando una casta fuera del gobierno central que al final fue una de las causas que motivó el paso al primer periodo intermedio esa descentralización del poder pero como decía anteriormente no fue el último rey de la sexta dinastía con él a pesar de que fue una de las causas su reinado tan longevo del final del reino antiguo aunque autores que prolongan el reino antiguo hasta la séptima octava dinastía pero esto no hay un consenso único y definitivo sobre ello no fue el rey como decía el último rey de la de la dinastía ya que luego le sucedería merenra segundo que pero que apenas llegó a reinar un año y posteriormente una mujer nitocris antes de entrar en lo que se denomina el primer periodo intermedio no obstante el reinado nitocris es todavía un poco como el de merenra segundo es corto y en el que no hay mucha actividad mucho registro histórico de lo que sucedió y a partir de ahí entramos en el primer periodo intermedio donde se irán sucediendo gobernantes uno tras otro diferentes dinastías en diferentes localizaciones de del país con lo cual se pasó a este periodo que posteriormente en el reino medio se denominó como de caos desorganización y locura en general y esto ha sido el primer vídeo de sabías que en el antiguo egipto este es el objetivo vídeos cortos que planteen una curiosidad que puede ser conocida por algunos no por otros pero que nos permita profundizar un mínimo en ese aspecto sobre el que queremos hablar espero que os haya gustado y la semana que viene volveremos con otro vídeo